Los mejores cuadros de Morcillo y hasta varios de Fortuny, algunas de las mejores obras de López Mezquita y hasta de Rodríguez Acosta. Impresionantes tallas y pinturas del barroco andaluz con nombres como Bocanegra, Juan de Sevilla, Pablo de Rojas, Risueño, Pedro de Mena. La mejor colección de obras que inspiraron los carteles históricos del Corpus de Granada y hasta los mantones de Manila de la colección particular argentina de Miguel de Molina. Todo ello y mucho más configura un museo único en el bajo albaicín granadino, la Casa Ajzaris. Este museo es fruto de la labor que hemos hecho durante 50 años Paco Jiménez, mi compañero que murió en el mes de marzo y yo recopilándolo por toda España y la pintura fundamentalmente del siglo XIX y XX venía de Sudamérica. Es una de las principales colecciones privadas de España y desde luego la mejor muestra del arte granadino o vinculado a esta ciudad. Su propietario, Juan Manuel Segura, quiere ceder las más de 700 piezas de pintura y escultura y el resto de incontables muestras de otras artes en su poder gratuitamente a la ciudad de Granada. Esto es un museo fundamentalmente granadino. Siempre son escultores y pintores granadinos o grandes pintores que estuvieron en Granada y dejaron sus improntas como Muñoz Lucena, Muñoz de Gren y grandes pintores que estuvieron aquí, el propio Fortuny que creó una escuela, Joaquín Agrasó. Todos esos grandes pintores los tenemos representados. Ni el ayuntamiento, ni la diputación, ni la junta, ni otras instituciones con las que históricamente ha contactado en los últimos años, han accedido a aceptar la donación sin condiciones. Ahora ciudades como Málaga, Guadix y hasta Alcalá La Real, entre otras, han mostrado su interés por un legado que configura uno de los mejores museos privados de Andalucía. Granada está a punto, como casi siempre, de perder un legado que en este caso además obtendría de forma gratuita. Nuestro deseo siempre fue donarlo a la ciudad de Granada y como no le ha interesado no han venido ni a verlo siquiera. La colección de casa Xaris es única y espectacular, pero el continente no se queda atrás. Es una de las pocas casas moriscas que quedan en la ciudad y su conservación es perfecta. Continente y contenido configuran una joya que busca acomodo en Granada. Y Granada, tan caínita como siempre, hasta ahora la rechaza. Es incomprensible que estemos tratando de donarlo desde hace 35 años y no se haya interesado nadie por recogerlo. Además de que es completamente gratuito, es incomprensible y que tenga que estar yo rogándole a los políticos para darle, no me da la gana, ya no lo hago más. Si quiere que vengan ellos, pero yo antes de morirme quiero dejar esto depositado en un sitio seguro y donde se pueda visitar siempre. Un grupo de ciudadanos acaba de crear una plataforma para dar a conocer la colección y la intención de su actual propietario de cederla gratuitamente a Granada.